El SH Florasar es un hotel moderno situado al norte de Valencia, a solo 300 metros de la costa. Ofrece conexión wifi gratuita. Es ideal para explorar los lugares de interés de la ciudad. El SH Florasar se encuentra a las afueras del Centro Histórico de Valencia. Goza de excelentes comunicaciones mediante transporte público o en coche por la autopista 7. También tiene una ubicación cómoda para acceder a las zonas financieras y de exposiciones de Valencia. Durante el verano, los huéspedes podrán relejarse en la piscina al aire libre del hotel o tomar el sol en una de las tumbonas de la terraza. El hotel alberga un restaurante y una cafetería que sirve aperitivos. Podrá comer tranquilamente sin salir del hotel. También podrá tomar una copa en el bar del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com